¿Qué es la Carta del Santo Padre? Ese rol de ser el Padre como el Padre de Jesús y a María ser verdadera y realmente la Madre de Jesucristo porque ella engendró a Jesús por medio del Espíritu Santo. El Papa comenta en el número 7 cuando habla del Padre en la sombra y comenta relacionando y recordando un libro de un polaco, Jan Dobrasisky, La sombra del Padre, en la cual él pone y está en la historia de San José novelada y va contando cómo San José pues es como si fuera la sombra del Padre para Jesucristo porque toma las veces de Padre y toma ese encargo pues muy seriamente. Y dice, la obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre pues deja que José haga las veces de Padre aquí en la tierra de tal manera que lo auxilia, lo protege y no se aparta jamás de su lado. Con lo cual me parece que es muy bonita esta idea, la idea de ser Padre. Así, José, dice el Papa Francisco, ejercitó la paternidad durante toda su vida. Es impresionante saber que Dios hecho hombre ha querido tener una figura de Padre en su propia familia. Nadie nace Padre, los Padres siempre se hacen. Qué bonito que un hijo le pueda decir a su Padre, yo te hice Padre. El hecho de que yo naciera, el hecho de que yo te engendrara y también lo puede decir la Madre. Yo te hice a ti Padre y tú me hiciste a mi Madre. El engendrar a una nueva criatura en el seno de su Madre hace que los dos sean partícipes de algo que es tremendamente divino. Y por lo tanto, cuando una persona es Padre, uno al tomar ese rol, al tomar ese encargo pues lo que hace es recibir la responsabilidad de cuidar de esa persona, de encargarse de esa persona. Y tantas veces que alguien asume esta responsabilidad de la vida de otro, de cierto modo ejercita una paternidad respecto a él. Qué bonito es esto, el saber que hemos de saber que nosotros podemos participar con Dios en esa paternidad. En la sociedad de nuestro tiempo, una de las cosas que ocurre es que hay a menudo muchos niños que parecen no tener Padre. Ya sea porque el Padre está ausente, ya sea porque el Padre se ha marchado del seno familiar. Y como dicen algunos, quizás medio serio y medio en broma, quizás con ese aire un poco triste en el fondo que dice antes los padres tenían muchos hijos y ahora los hijos tienen muchos padres. Bueno, pues es algo para meditar y para considerar porque verdaderamente es tremendo. Sin embargo, nosotros el hecho de ser Padre creo que también nos lleva a recordar unas palabras de la Sagrada Escritura, en este caso de San Pablo, que hablando de los Corintios dice podrán tener mil instructores, pero padres no tienen mucho. Una cosa es instruir, una cosa es enseñar, una cosa es ser un profesor, pero otra cosa muy diferente es el hecho de ser un padre. Un padre tiene una labor, tiene una misión importantísima en la vida de una persona. Y continúa el Papa diciendo, y ahora acude, dice a cada sacerdote y a cada obispo debería de poder decírsele lo que dice el apóstol. Fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarle el Evangelio. Nosotros los sacerdotes tenemos esa labor de ser como un padre, como ser como alguien que instruye, que cuida y que sobre todo toma a su cargo esa responsabilidad de otra persona. Muy interesante esta idea. Y también una cita más que hace el Papa de la Carta de San Pablo a los Gálatas. La Gálatas dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Una persona que está encargada de la fidelidad a Cristo, de otras personas, tiene que ver eso, tiene que mirar como si Cristo se encarnara en cada uno de nosotros, como si fuésemos como la Virgen, que la Virgen, Dios le pide permiso y establece un vínculo tremendo porque es una especie como de matrimonio, en el sentido de que Dios es el fruto de esa unión. Ser padre significa, y dice el Papa, introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo o encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir. Es decir, que la responsabilidad que tomamos sobre los demás no es para un control, no es para una capacidad de decir, esta persona es mía. No, 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 no. Es simplemente para ayudar a esa persona a crecer, para que cuando la persona haya crecido, sea capaz de elegir, él por su propia cuenta, qué es lo que quiere hacer en su vida. Y continúa el Papa añadiendo, diciendo, quizás por esta razón, la tradición también le ha puesto a José, junto con el apelativo de padre, el de castísimo, padre castísimo, esposo castísimo. Y no solo referido a la virtud de la santa pureza, no solo referido a una indicación meramente afectiva, sexual, no, 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 no. Se refiere más a la actitud que tiene esa idea de castidad, que es el ser libres y expresar lo contrario a poseer. Nosotros los hombres tenemos a veces esa capacidad de querer como poseer, como agarrar las cosas. Y esa, la castidad, va mirando más el hecho de decir, no, yo no quiero poseer. Yo quiero tener una actitud de una persona que sabe que va a recibir un regalo. No como le pasa muchas veces a los niños, que cuando se les va a dar algo, arrebatan. Nosotros los hombres tenemos ese deseo de arrebatar, de tener, de poseer. Y la castidad va mucho más en esa línea de decir, no, yo pongo la mano en lo que el Señor me quiera dar. Esa imagen me parece de una belleza extrema. Y por lo tanto, que expresa exactamente eso, algo contrario a poseer. Es decir, yo, me gustó mucho la cosa que vi en Sevilla. En Sevilla vi un cartel en las iglesias que decía, la comunión, la Eucaristía, no se coge. La Eucaristía se acoge. He visto algunas veces que cuando vas a dar la comunión, la gente pone la mano. Y yo a veces he sugerido que le se ponga la mano en forma de cruz para recibir al Señor. Pero hay gente que arrebata, quiere como coger la Eucaristía. No es eso. Nosotros hemos de saber que el Señor, a través de la Iglesia, ha hecho esa donación. Se dona para que nosotros le tomemos, pero no para que nosotros le arrebatemos. Continúa el Papa diciendo, solo cuando el amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca y hace infeliz. Sí, porque lo que hace es buscar a la otra persona como si fuese una situación de poder. A ver si puedo arrebatarlo, a ver si puedo conseguirlo, a ver si lo puedo enjaular. Yo a veces he dicho que muchas veces en nuestras relaciones con otras personas solemos enjaular al otro. Y cuando una persona está enjaulada, solo piensa obsesivamente en una cosa, que es escaparse de esa jaula. Cuando yo sé que la jaula está abierta, y por lo tanto yo puedo entrar y salir cuando quiera, el pensamiento obsesivo de querer salir es absurdo, porque puedo salir cuando quiera. Pues eso es la lógica del amor. Es siempre la lógica de la libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo como descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Esto sí que es un ejemplo para nosotros. El saber descentrarnos en no querer ser la salsa de todos los platos. Querer dejar que los demás suban, que los demás experimenten esa maravilla de decir que bien, mira, ahí estás, sube, que yo soy el que te voy a alzar, yo soy el que te voy a ayudar. La felicidad de José no es la lógica del autosacrificio, sino la del don de sí mismo. No es simplemente una cosa de decir, bueno, pues es que me sacrifico, porque lo que voy a hacer es... ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos todo como un autosacrificio y no lo vemos como un don de sí mismo para los demás, para que los demás disfruten, pues entonces lo que ocurre es que el hombre vive con una frustración, porque es ese don de sí mismo a los demás lo que causa confianza, lo que causa que la gente confíe y por lo tanto el silencio persistente de José, lo que nos recuerda, es un personaje de la sala de escritura que no hay ni una palabra suya recogida, pero nos enseña a que no se queja, a que no gasta el tiempo en decir lo que le falta, lo que no tiene, sino que es un hombre que lo que hace es enfrentar las dificultades y intentar hacer de ellas lo mejor que puede para sacar el mejor fruto. El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Qué bonito esta frase, qué profunda y verdaderamente algo que nos llama la atención, ¿verdad? Dice, por eso el mundo en el que vivimos rechaza, porque hay mucha gente, rechaza todo lo que pueda parecer esa imagen de padre, porque la imagen de padre se ha asociado a cosas que no son. Un padre lo que verdaderamente tiene que aprender es a proteger y a defender a su propia familia. Por lo tanto, como dicen en la expresión en inglés, es de breadwinner, el que gana el pan para sacar a su casa adelante. Gracias a Dios y a las sociedades que vivimos tantas veces también comparte eso con su esposa. Pero lo específicamente que subraya su propia misión es esa, la de sacar su familia adelante con su trabajo y su esfuerzo. Y a la mujer es siempre la homemaker, la hacedora del hogar, la que sabe hacer el hogar. También el hombre colabora en eso, pero es como si se dividieran las funciones para que todo pudiera llegar a una armonía maravillosa. Y probablemente en el mundo moderno los dos actúan en las dos funciones que necesita un hogar. Pero por eso quería decir que hay muchos que confunden y por eso no entienden bien la imagen de padre y la rechazan, ¿por qué confunden la autoridad con el autoritarismo? La autoridad es servicio a los demás, la autoridad es para hacer el bien a los demás, el autoritarismo es para servirse a uno mismo. Confunden también el servicio con el servilismo. Hay mucha gente que trabaja en trabajos de servicio, como pueden ser camareros o enfermeras, y si no entienden que su trabajo es un servicio a los demás para hacerles el bien, lo verán como servilismo y se sentirán como si fuesen oprimidos y esclavos y tendrán una actitud negativa hacia su trabajo. No, no es lo mismo el servir que el servilismo. El servilismo es eso, mirar al otro como un amo, mirar al otro como alguien superior que lo oprime. Y eso no es el servicio. El servicio es, yo voy a intentar buscar lo mejor para ti porque creo que es lo que yo debo hacer para que tú seas feliz y yo también haciéndote feliz a ti, sirviéndote. También se confunde la confrontación con opresión. Podemos tener dificultades, hay que enfrentarse a dificultades, pero lo que no puede ser es que tengamos una sensación de que estamos oprimidos porque la opresión es algo que provoca un deseo tan terrible que lo único que quiere uno es zafarse de esa opresión y destruirla. Y tampoco se puede confundir la caridad con el asistencialismo. Hay gente que cree que la caridad es meterse en una ONG. No, yo no voy a asistir a la gente solo. La caridad es saber descubrir en el otro como el Señor nos enseña. Cada vez que hicisteis esto a uno de mis más pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Y por eso me parece que es fundamental. Y luego también la fuerza. La fuerza hay personas que la confunden con la destrucción. Yo tengo fuerza y como tengo fuerza ahora te destruyo. No, yo tengo fuerza y esa fuerza la voy a utilizar para servirte, para buscar lo mejor para ti, para que te sientas protegido, para que te sientas en libertad y para que seas capaz de volar tú por tus propios medios cuando te llegue la hora. Pero toda vocación verdadera nace del don de uno mismo a los demás. Y eso es una maduración, una maduración en el simple sacrificio de negarse a uno mismo para darse a los demás, pero con un motivo. También en el sacerdocio y en la vida consagrada se requiere este tipo de madurez porque somos padres y madres, no porque usurpemos la labor o la imagen de padre que es Dios, no, sino porque la compartimos, porque queremos cooperar, porque queremos colaborar y queremos ayudar a la madurez de esas personas. Cuando una vocación, ya sea a la vida matrimonial, ya sea una vocación célibe de alguien que no se casa para servir a los demás, o de una virgen, una persona que dedica su vida al servicio de los demás, cuando no se alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en esta lógica de servicio a los demás, entonces, en lugar de convertirse en un signo de belleza, un signo de amor, a veces lo que logra y lleva a ese sacrificio es a una actitud que lo que provoca es infelicidad, provoca tristeza y provoca frustración. Cuando Dios lo que quiere es que sea una manifestación de la belleza, de la alegría y del amor. Por eso, vamos a pedirle al Señor que nos haga como José en este sentido. Vamos a pedir esa ayuda y vamos a intentar procurar que en este mes de mayo nosotros amemos mucho a la Virgen con nuestras oraciones, con nuestros pequeños actos de servicio y con ese cuidado de los demás, sobre todo los de nuestra familia. Y vamos también a mirar a José que nos enseña a ser un padre bueno, un padre servicial, que no es un amo, que no es un tirano, esa no es una imagen que sirva a lo que Dios quiere. Dios quiere que sirvamos por amor siempre a los demás. Que así sea y que así sean vuestras casas y que se conviertan en hogares luminosos y alegres porque hay mucha gente que ama dándose a sí mismo a los demás. Gracias. 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 Gracias.